CFE incursiona en las redes móviles y anuncia el lanzamiento y la expansión de sus sistemas de internet y telefonía. ¿Cuánto cuesta y cómo contratarlo? La Comisión Federal de Electricidad aprovechará las miles de antenas instaladas en toda la República Mexicana para ofrecer un servicio que promete mantener la mejor oferta de calidad y precio del mercado. Se trata de un servicio de telefonía móvil e internet ofertado como 4.5G, por lo que se espera que su velocidad de transmisión de datos sea muy competitiva. Otro punto a tomar en cuenta si se quiere contratar sus servicios es que prometen cobertura en todo el país, incluso en las zonas donde es complicado que exista cobertura, pues su infraestructura usará las torres eléctricas como antenas telefónicas. Y como diferenciador de la competencia, cuenta con precios sumamente competitivos, pues ofrece paquetes baratos que se comparan con los de grandes compañías como Telcel, Movistar y las redes Saltan. Un ejemplo de esto es su paquete más básico, que cuesta $45 pesos y ofrece 3 días de servicio, 250 minutos de llamadas, 125 mensajes de texto y 4GB para navegar. Mientras que su paquete más amplio cubre un año de servicio, 1,500 minutos de llamadas, 1,000 mensajes de texto y 40GB para navegar, todo por $2,100 pesos. Sin duda este servicio promete mucho, por lo que se espera que conforme pasen los meses, más y más usuarios se sumen a sus filas. Para contratarlo solo debes ingresar a la página cftate.mx donde encontrarás todos los paquetes, la vigencia y las promociones. ¿Conocías este servicio de telefonía? ¿Te animarías a cambiarte de compañía? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!